Música 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 E é justamente aqui no interior de Alagoas, na cidade de Penedo, uma cidade histórica que recentemente ganhou o título de Cidade Criativa do Cinema, que eu vim fazer minha residência social. E agora vocês vão acompanhar toda essa minha trajetória e experiência com entrevistas, com pessoas ligadas a esse processo, processo de candidatura à rede de cidades criativas, com moradores das cidades. A gente vai ouvir histórias, vai ouvir também todo esse processo, né? Saber, conhecer e também acompanhar toda essa minha passagem por Penedo, conhecendo e também trocando conhecimento e também sabendo da história dessa cidade que é linda, mágica e encantadora. Vamos com a gente! Música 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 Ok, eu sou de Penedo, né? Nasci aqui, sou ribeirinho do Rio São Francisco, né? Nascido aqui em Penedo, atualmente estou como prefeito da cidade, né? É muito interessante pelo fato de eu ter nascido aqui, vivido aqui a minha vida inteira e agora estar administrando a cidade que eu conheço muito bem. Nós sempre tivemos uma tradição cultural muito grande e também a questão educacional também, que são duas vertentes importantes para quem pleiteia a cidade criativa, né? Da Unesco. E também nós tivemos uma tradição ligadas ao cinema. Nós tivemos aqui por oito anos um cinema, um festival de cinema nacional, ele acontecia aqui em Penedo. Nós temos um grande cinema, que era o Cine de São Francisco, que hoje é o centro de convenções. Mas na época funcionava como cinema e lá aconteceu por oito anos esse festival nacional do cinema. Após o fechamento do cinema, porque ficaram apenas os pequenos cinemas, esse cinema tinha mais de 900 lugares, quase mil lugares, o festival passou a acontecer em Gramado, que hoje se consolidou, né? Como festival de cinema de Gramado. Aí nós retornamos, junto com a Universidade Federal de Alagoas, fazer o cinema acontecer aqui em Penedo. Mas como nós não tínhamos um cinema grande, nós fazíamos cinema sem utilizar os longa-metragens, né? Já de dois anos pra cá, nós conseguimos reformar o antigo Cine de São Francisco, transformá-lo num centro de convenções, mas que funciona bem como cinema. E aí trouxemos o festival de cinema pra dentro do centro de convenções. E pelo segundo ano consecutivo, agora há pouco, mês passado, aconteceu o festival de cinema já dentro do centro de convenções, que é o antigo Cine de São Francisco. E dessa vez, na abertura do festival de cinema, que é realizado pela Universidade, com apoio da Prefeitura, com apoio do Comitê da Bacia do São Francisco, né? E outras entidades, nós inauguramos o cinema mais antigo de Penedo, que é o Cine Penedo, que estava fechado há mais de 20 anos. E nós conseguimos recuperar com recursos do BMDS e também foram construídas sete salas de aula num prédio por trás do cinema, pra que ali venha a funcionar uma unidade de audiovisual, da Universidade Federal de Alagoas. Então, nós vamos ter aqui uma escola de audiovisual. Então, todas essas questões do cinema fizeram com que nós resolvêssemos pleitear o título de Cidade Criativa da Unesco na área do cinema. Então, acontece a cada dois anos, o país apresenta dois municípios pra se candidatar a ser Cidade Criativa Mundial da Unesco. Então, esse ano, o Itamaraty, junto com o Ministério do Turismo, com o Ministério da Cultura, eles escolheram o Rio de Janeiro, como pra pleitear o selo de literatura de Cidade Criativa, e Penedo, né, pra pleitear o título de Cidade de Cinema. E, graças a Deus, e também é um bom trabalho dos nossos técnicos, nós conseguimos ser contemplados com o título de Cidade Criativa Mundial da Unesco na área de cinema. Foi um processo muito intenso, né, a partir do momento que nós decidimos nos candidatar para o cinema, formou-se um grupo local, na verdade, vários grupos locais, um grupo de trabalho, um GT, com personalidades locais, representantes de outras cadeias produtivas da criatividade, como música, teatro, pop, cinema, o terceiro setor, fundações, associações participaram, obviamente, menos da prefeitura, menos membros do governo do estado. Formou-se um grupo local, né, que começou a desenvolver esse diagnóstico. Então, tanto grupos locais como grupos institucionais das três esferas de governo, municipal, estadual e federal, participaram do que foi denominado, em seguida, Consórcio Penedo Criativa. Foi criado um consórcio de entidades da qual fazem parte, por exemplo, o SEBRAE, o IFAM, né, a Secretaria de Cultura do Governo do Estado, a Secretaria de Turismo do Governo do Estado, o IFAL, Entidades de Ensino, a UFAO, a Universidade Federal de Alagoas, a própria Prefeitura e suas secretarias. Então, diversas entidades, mais de um dezembro de entidades se reuniram para dar suporte a essa candidatura, demonstrando ao Nessu que não era somente uma ideia, não era somente uma área criativa forte numa cidade importante. Existiam condições institucionais montadas para dar suporte no início, no meio e durante todo esse processo por via agora, para a execução dos compromissos assumidos para a candidatura. Estive também com as irmãs Cici e Cessé. Elas foram as primeiras brilheteiras do Cine Penedo. Ela me recebeu na sua residência com muito carinho e contou um pouco da sua história, da época em que elas trabalhavam no Cine São Francisco. Aqui é a sala, aqui é o seu bato, isso aqui é o nosso, agora o raparinho fazia a caça, sabe? E aqui é o baú e tudo, na roupa da terceiridade. O nome da senhora mesmo? O seu Cine, a senhora chamou Cessé, todo mundo só conhece, Cessé, Cessé, Cessé. A senhora é penedense, né? Até morrer. Até morrer. Pronto, agora vamos comentar. Conta um pouco aí da história da senhora. A senhora foi bilheteira, Cine. A primeira bilheteira, sim São Francisco e sim Penedo. Eu e ela, e fomos homenageadas. Homenageadas, né? Homenageadas. Como era naquele tempo, cinema, era muito forte aqui na cidade. Pronto, aqui olha, tudo antigo, aqui é o quarto do meu irmão, do Paraná, o grande jogador do Penedense. Esse aqui. Jogador do Penedense? Foi apresentado, foi o telé que mandou a caça para a Federação Alagoa para ele, para ele se apresentar. Olha, tudo aquilo que tem, olha, antigo, 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 esse é o quarto da Sassá, vai estar arrumado, olha. Aqui é o quarto do meu irmão, tudo antigo, tudo antigo, assim, aqui, olha, aqui são a comida dos meus patrões, tudo vem aqui, olha, aqui, olha, aqui, olha, aqui, o nosso, o nosso, o nosso, da, do, do cinema. O cinema, foi o gerente, eu instalete ele, ele foi o gerente. Gerente do cinema? Gerente do Penedense e São Francisco. E como era naquela época o cinema aqui? Bacana, era bacana. Tinha vários eventos? Tinha, até, olha, vinha, até festival de cinema. Festival de cinema, né? Era, olha, e aqui é a nossa sala, a pessoa aqui é a sala, deixa eu acender aqui, ali, que você vê. Pronto, e aqui é a nossa sala, tudo antigo, olha, tudo antigo, a pessoa, olha aqui, vê, esse é o rapaz que mora com a gente, esse é o nosso irmão. Olha, aqui, olha, o cinema foi o crente, foi o homenageado, olha isso, hein? ¡No! Aquí, en este año, este es salete y ceilín. ¡Viu? ¡Voy el relogio que te ha visto! ¡Vio! ¡Voy! Aquí, todo antiguo. ¡Voy aquí los milagros del mundo! ¡Voy aquí también! ¡Vís! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, dos flamenguillas también! ¡Voy aquí también! ¡Voy aquí en el flamenguilla! ¡Voy aquí en el flamenguilla! ¡Voy aquí! Yo me gusta de Palmeiras y me gusta de Vasco. Vasco, ¿qué importante? A gente está viendo aquí, ¿no? Vamos para acá. ¡Ay, Dios mío! Es grande aquí, ¿no? Aquí es la cocina, aquí es la cocina. Aquí es la cocina, aquí es la cocina. Y aquí es el baileiro, aquí es el baileiro. Aquí es el baileiro. Ahora vamos para acá. ¡Aquí más! Desce aquí. Coisa linda la casa, ¿ví? Aquí, aquí es la cocina. ¡Aquí es el baileiro del fútbol! El baileiro se destaca también en música, en la música, en la música. ¿Tiene la cocina de la cocina? ¡Vai por aquí! Y allí tenía Pasto y Río, tenía la quadrilha. ¡Tú le dices! Y tenía la cocina de todo chino. ¡También! Tú todos, tú todos. Y allí había César. Ahí había lejos, la cocina y muriendo el Montepil. Descidí de Montepío, casi de Montepío. Los artistas tienen acércitos. Quien no conocía C.C. Sassá, no pese perdido. C.C. Sassá, las figuras que le dicen. Por favor, yo te conozco, ¿verdad? Vamos tirar nuestra foto. Tive contacto también con algunos moradores de la ciudad. Entre ellos, el grande, más conocido como Índio. Él me recibió en su atelier y me contó un poco de su historia como artesano y como artista de la ciudad. Y como él recibió ese selo de la Unesco de Cidades Criativas. Ahí, haciendo teatro, imitando Roberto Carlos, más o Pelé. Y haciendo show en esa emissora mesmo. Como la vida de rey, ¿verdad? Yo no tengo que reclamar, ¿no? Ahí, fue cuando yo conocí el Médio Santampeiro. Lá en 5 operarios. Yo adoraba, adoraba ver él trabajar, haciendo imágenes. Ahí, él me dio un esforo. ¡Ah, cuida de este negocio ahí! Aquí es otro. Yo dije, está bueno, está bueno. Pero yo era un peor de cosas. Un peor de... ¡Ah, mamá, mamá! Cheguei lá, toda vez que ficava esperando até nos bastidores, ¿no? Atrás das cortinas, eu ficava lá. De onde que ele me chamasse para eu sentar? Ahí, dice, ¡ah, yo voy sentar ahí! ¡Ah, ya no aguento más! ¡Ven acá! ¿Qué que se quiere? Yo digo, no, yo quiero solo mirar. Ahí yo vi. Ahí que yo... Me espelhei así, y dije, un día voy a hacer. No alí, estaba solo mirando. Estaba tirando un tiragosto. Estaba preparando un computador aquí. Ahí fue la primera vez que llegué en aquel hospital. Pegué un pedaño de palo. No, fue una tabla de jaqueira. No estaba aquí, no. Estaba en casa. Ahí yo dije, ¡ahí está ahí! ¡Ahí está ahí, ¿ví? 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 Fiz una piranha. La primera peza que hice. ¡Ahí! ¡Ve se tiene una piranha allí! Encima del balcón aquí. Ahí yo hice esta piranha. ¡Tres piranhas! Una grande, media y pequeña. Y en aquel tiempo, tenía así una decoración. Yo tenía un pársaro, pequeño, medio, y yo, ¿sabes? ¡Tres cositas! De todas eran tres. Ahí yo hice una piranha, otra piranha, otra piranha. Me entrevistei también el Sergio, él que está a frente del circuito Penedo de Cinema, y pude conversar un poco, entender que también esteve, ativamente en este proceso de candidatura de la ciudad de Penedo a la red de ciudades creativas. al familiar era el campo de las artes. Y, al lado de eso, a gente se deparó aquí también con una memoria afetiva muy fuerte de la población en relación a aquellos momentos de los años 70, los años 70, 80, el momento de los grandes festivales. Había un saudosismo muy grande, porque las personas identificaban aquel momento como un momento, como un último momento en que la ciudad esteve en evidencia. Un momento en que la ciudad era de destaque nacional, un momento en que las personas literalmente invadían la ciudad en función del Festival de Cinema, que la ciudad era invadida por artistas televisivos, o sea, aquella cosa que llamaba la atención de la población. Eso era fuerte, eso era tan fuerte que entre 2006, que es el periodo en que llegamos aquí, y hasta 2010, tuvimos dos tentativas de retomada de los festivales feitas por el Poder Público Local, que no tuvo éxito, no conseguimos ir para la frente. A partir de eso, a gente resolveu que necesitábamos intervir en este proceso. En el entanto, a gente ficaba con un cierto temor de cómo vamos a entrar en esto. A gente estaba llegando en la ciudad, a gente se consideraba medio extranjero en el territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a meter el dedo en las cuestiones de los otros? Esa es una cuestión que tiene a ver con la historia de la ciudad, con la memoria efectiva de la ciudad. Ahí surgió la idea de la gente llamar, entrar en esta seara haciendo un link con la universidad, entonces la idea fue llamar un festival universitario, un festival universitario. Y ahí a gente realiza, en 2011, el primer festival de la universitario de La Gosta. A gente inaugura en aquel año y a gente inaugura con un discurso de que aquel evento era una provocación para que los poderes públicos retomassem los antiguos festivales para recolocar Penedo en la escena del audiovisual nacional. Enfim. Y ahí, en 2012, a gente repetía el mismo discurso, en 2003, a gente repetía el mismo discurso y haciendo un festival y el festival se consolidando. Hasta que, seis años después, en 2016, a gente llegó a la conclusión que nadie más iba a se meter en esta historia, no, que era gente que tenía que hacer. y entonces a gente resolveu llamar, porque, apesar de tener un festival de cinema universitario, las personas continuaban hablando del festival de cinema brasileño de Penedo. Entonces, a gente resolveu llamar el festival de cinema brasileño de Penedo, dando continuidad hasta donde el tenía parado. El sucedió en ocho ediciones hasta en 82. A gente, en 2016, a gente llamó la nueva edición. Y para entender más de los habitantes, fui conversar con un turismólogo que trabaja aquí en el municipio. Él es un penedense y habló mucho de la historia de cuando Penedo tuvo ese auge del cinema, del turismo muy fuerte. Y fue un momento muy interesante, porque entendi que Penedo es una ciudad que vivencia y se reinventa a cada momento en la arte, en la cultura, en su historia. Y conseguí perceber también que la historia de Penedo es la misma historia de Cachoeira, mi ciudad, que es una ciudad también histórica. Y Penedo también trae, también, cargó contigo una historia muy potente. Entonces, conversando con él, entendí mucho que Cachoeira también tiene ese potencial, así como Penedo, tiene un potencial riquísimo en la cultura y en el turismo. Siempre remete a este poema de Vinicius de Moraes. Bueno, se sabe que él es neto de Alagoano y tiene un título llamado Lágrimas del Tempo. Con las lágrimas del Tempo, el caldo de mis días, hice la perspectiva de su poesía. La perspectiva de la vida futura, ergué en carne viva su arquitectura. No sé si es casa, torre o templo, más un templo sin Dios. Só sé que es grande y clara, pertenece a su tiempo. Entra, hermano mío. Y con esta experiencia de hacer este momento, estamos aquí en el Convento Franciscano de la Iglesia de Nossa Senhora de los Anjos. Un espacio de educación, de la cultura del Baixo de San Francisco. Entonces, son 363 años de historia. ¿Cuántas cosas sucedieron por aquí? Entonces, estamos en un espacio, un patrimonio maravilloso, un edificio cheio de historias, que siempre digo, estar en Penedo es viajar en el tiempo. Penedo parece un libro, porque cada local que nos visitamos parece un capítulo de nuestra historia. La historia del Brasil, del Nordeste y de Alagoas también. Y aquí, este acervo maravilloso de este espacio. ¿Cuántas memorias de alguien que nos tuvieron por aquí? Entonces, nos remettemos a la cuestión de la educación de esta ciudad y que todo empezaba por aquí. Entonces, tenemos los espacos que ya fue una escuela, una escuela de arte sacra de Santeiros, también ya fue en un hospital. Esto ya demostra cuanto el convento franciscano remete a la riqueza de nuestra ciudad. Entonces, todo empezaba por aquí. ¿Seu, ¿verdad? Sí. Yo soy penedense. Soy penedense. ¿Trabajo con fin de turismo? Bueno, hace 10 años, es eso. Entonces, hace 10 años que yo hago este trabajo. Digo que yo soy educador patrimonial. Entonces, a gente da una aula, a gente ministra para los alumnos, discursionistas, visitantes, contar la historia de la ciudad de Penedo. Entonces, por eso que yo siempre remeto a la cuestión de ser educador patrimonial. Entonces, cuando a gente narra la historia de Penedo, a gente está en una viaga al tiempo. A gente hace una viaga al tiempo y descubre hombres del pasado y en el presente. Entonces, a partir del momento que a gente entra en las ruas, en las iglesias, en las casarías, realmente, a gente hace una viaga al tiempo para la ciudad de Penedo. Bueno, mi formación está voltada para las ciencias sociales, pero actualmente estoy voltado al turismo. Entonces, a partir del momento que yo remeto a la cuestión de ser educador patrimonial, yo hago guiado y contando la historia de Penedo. Y eso enriquece mucho, porque Penedo ya en un determinado momento que la cuestión del teatro, la cuestión del cinema era la efervescencia en nuestra ciudad cultural. Entonces, la importancia del cinema en nuestra ciudad hoy es de gran relevancia, porque él es un marco en nuestra vida cultural. La ciudad de Penedo, en la década de 80, tenía como cinema un espacio de cultura en relación al cinema. La población se envolvía en un, no puedo decir, en un passatempo y que el cinema era aquel, era aquel, era aquel, era aquel, era aquel encontro de las personas de Penedo en relación al cinema. Entrevistei las personas más importantes en este proceso. A Kerline, la directora de economía criativa de la CETUREC, bati un papo con ella, muy especial, donde ella contó como ocurrió todo este proceso. Entonces, en realidad, apesar de ser, a gente puxar el campo del cinema en sí, pero en realidad el título es para economía criativa como un todo. Entonces, apesar de tener los segmentos dentro de la propia inscripción y de la propia red de la ciudad criativa, pero también tenemos que llevar a consideración todo, porque no es el cinema que es creativo, sino la ciudad que es creativa. Entonces, tenemos que llevar a consideración la música, la artesanía, la gastronomía, las mías, o cinema. Entonces, hacemos justamente este levantamiento dentro del municipio, que en realidad ya venimos percebiendo del municipio con parte histórica en sí, no es algo que sucedió de día a la noche. En realidad, Penedo es una ciudad histórica, Penedo es una ciudad que respira cultura, entonces, yo creo que esta chancela en realidad del celo fue lo que caracterizó y canceló realmente el cuanto Penedo es cultural, el cuanto Penedo realmente es creativo. A gente costuma a hablar que Penedo es el beso de la cultura lagoana, entonces, yo creo que este celo de las realidades creativas fue una chancela de esta brincadeira que a gente hace. Entonces, el celo de cinema en realidad fue una situación en que a gente hizo una reunión cuando surgió la idea de que vamos concorrer a las realidades creativas. Fue una reunión donde a gente tuvo representantes del artesanato, de la música, del cinema, de las instituciones de ensino superior, de la gestión pública, de la gestión privada. Entonces, a gente hizo una reunión con diversas entidades, con diversas personas para discutir como es que iba a ser hecho este proceso junto con el posible consultor del SEBRAE para poder dar un norte a gente y realmente a gente perceber cuál sería el segmento que a gente iría seguir. Entonces, el segmento fue elegido en esta reunión. Ficó justamente una discusión entre la música y el cine. y el cine. ¿Cuál que a gente iría concorrer directamente? Entonces, en la discusión que sucedió en la reunión llegó la decisión que sería justamente el cine. ¿Por qué el cine? Porque en realidad el cine, si no paro para pensar, el cine mexe con todo. El va a mexer con artesanato, el va a mexer con la música, el va a mexer con la gastronomía, porque el cine es una cuestión transversal. Entonces, por esta situación también a gente decidió ser el cine, que ya es algo que viene en la ciudad de muchos años. Entonces, no es algo que surgió apenas con el circuito de cine. En realidad, es algo que viene de nuestra historia hace décadas, hace centenas de años, en realidad. Hace centenas de años que Penedo viene como cinema, se deschaca como cinema, y que, en realidad, se desarrolló cada vez más. Y sé que mucha gente se questiona, pero Penedo no tiene un cine, no tiene un cine comercial, pero Penedo tiene un cine, en realidad, de la calle, de la calle, que hace que la población llegue a la próxima. Entonces, si se para para pensar, pocas personas tienen condiciones social de pagar 35, 50 reais en ingreso de cinema. Entonces, eso es un cinema comercial. Pero cuando hacemos un cinema en la praza, como hacemos un cinema en la comunidad quilombola, cuando llevamos un cinema para los bairros, estamos aproximando la población al cinema. Y eso hace que crezamos, crezamos, estamos haciendo impacto en la sociedad. Recentemente, tuvimos la inauguración del cine Penedo, que estaba fechado hace más de 40 años, y que fue un boom a gente trazar esta memoria nuevamente para la ciudad, trazar esta memoria nuevamente para los penedenses y generar nuevas memórias. Entonces, yo creo que el cinema tiene esta magia. A gente costó brincar que es la magia del cinema que hace que los ojos brillan. Entonces, además de Penedo ser un escenario abierto, Penedo es algo de cinema, Penedo también es palco de cinema. Entonces, es gratificante, en realidad, creo que sería esta. Estoy aquí en el San Francisco, en el Chico, en esta ciudad linda Penedo, comentando ainda más las entrevistas con los moradores, entrevistei el gran artista Tadeu dos Monecos. Él no es penedense, él es pernambucano y fue aquí que él encontró su lugar y la arte. Esta ciudad que respira y inspira sus artistas a expresar su arte en cada detalle de esta ciudad. Penedo fue muy abençoado. Solo llegar aquí en Penedo con 13 años y ya está con 60 años aquí. Yo me gusta mucho de Penedo. Todo que voy levo el nombre de Penedo y levo la bandeja de Penedo, que ahora se convirtió una máquina de Penedo. Para mí fue la mejor cosa que sucedió. Ya era para suceder mucho tiempo. Penedo precisaba de Penedo. ¿Cuánto tiempo aquí? Ya tengo unos 40 y... Yo soy casi de Penedo. Soy más de Penedo que de donde vim. ¿Y si escolheu aquí para hacer su arte o que usted ya va a hacer? No, ya vim ya vim con esta arte. Yo comecei con 13 años de idade. Ya vim. Só que aquí yo comecei a pegar gusto y gustar más de arte. ¿Encontró espacio aquí? Encontré espacio, fui bien recibido, mi padre fue bien recibido, mi mamá, y fue aquí que nos fue la nuestra raíz. Mi nací aquí, nací nací, entonces está ótimo demasiado para mí. ¿Entonces usted tiene hijos y netos que se tiene aquí? Penedencia. La ciudad en sí me abraza. Porque si la ciudad no me abraza, hoy yo estaba un triste, isolado, llorando, ¿Entendido? Es como yo voy para cualquier canto, yo digo mi ciudad, yo digo mi ciudad es ótima, todo mundo me abraza, entonces se tienen que hacer comercial de la ciudad, y yo hago mucho comercial, porque si la ciudad no me abraza, pero yo digo que me abraza, todo jeito que me abraza, y yo no puedo me retramar, hay unos control a vapor, pero si se lo vamos llevando, porque yo no se mexer en internet, pero yo fui considerado una vez, no sé si 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 existe, considerado entre los mestres de 10, los mestres, los 10 bonequeras del brasil, entre 10, entonces solo estar en el medio de 10 ya es otro de más, yo no quiero saber si soy primero o solo estar en el medio de 10, y después fue una exposición del norte, y solo aquí de Lagosco que fui con yo en esta exposición este trabajo es para carnaval que como digo yo tengo que hacer esto aquí la foto no es no es legal pero tengo que esquentar demasiado tengo que hacer al máximo 80% 100% y se lo cuanto tiempo para terminar el trabajo si el clima no estés bueno es do como es una hora de relógio si no estés bon es quince días es que aquí ya estoy perdiendo tiempo porque alí conseguí identificar que es la imagen perfeita de la ciudad él fue bueno él fue bueno de más sabe que fue en este de yo estaba con el clima bon es es ahí no como decir que ni usted tiene un menino no no da parte no fono y no ese es su fijo no eso es su fijo está cara cus pedo es ese ¡Gracias por ver! 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 de aquellos prerequisitos que están postos allí, hay grandes posibilidades de ser contemplado. Entonces, el edital de la UNESCO apunta básicamente para dos grandes necesidades, dos grandes elementos que tienen peso igual en la definición de este título. El primero de ellos es la historia, lo que la ciudad ya tuvo en el pasado, lo que la construyó en el pasado, lo que la continúa, viene construyendo a lo largo del tiempo, pero también, del otro lado, que es lo más, tal vez, muy importante también, no sé si más importante, pero muy importante, es lo que la ciudad está propondiendo para el futuro. Yo creo que tal vez ese sea uno de los echos más importantes de la candidatura. Lo que este selo va contribuir para que esta lenguaje crezca, para que esta perspectiva de la ciudad ser, de hecho, una referencia en esta lenguaje artística, el selo pueda contribuir para consolidar esta idea. Hoy, Penedo está en un viés muy fuerte en relación a eventos. Entonces, cuando se trata de la relación de eventos, tenemos, por ejemplo, la FECUSAL, que es una feina de artesanato, tenemos un festival de música, tenemos un festival de cinema, entonces, hoy, tenemos un festival de teatro. Entonces, estos eventos culturales, ellos dan un boom en la ciudad, porque, en realidad, son eventos que movimentan la ciudad durante una semana, ellos generan capacitaciones, ellos generan oficinas, generan mesas redondas, entonces, no es algo que apenas viene, acontece y va a ir, no. No, deja las personas aquí, en realidad, capacitadas, personas que están queriendo aprender y que van a continuidad. Entonces, creo que este da un gran diferencial. Por ejemplo, el cine, tenemos un circuito pendiente de cine, pero que, en realidad, son varios eventos en un solo. Tenemos un circuito pendiente de cine, pero tenemos una mostra infantil, que tenemos un público infantil, y que tenemos un público induzido y un público espontáneo. Tenemos un festival de cine, que es justamente con temáticas ambientales, que es competitivo. Tenemos un festival universitario, que es un público más, pero que pueden escribir son justamente universitarios. Tenemos un festival brasileño y tenemos las mostras de longas. Entonces, en realidad, son varios eventos que acontecem de manera simultánea, además del encuentro alagoano de cinema, que es justamente la cuestión de trabajos académicos, publicación de artigos, oficinas. Entonces, son eventos que acontecem de manera anual, aquí en el municipio, y que automáticamente genera un impacto económico como también un impacto social. ¿Por qué ese impacto social? Porque las personas están teniendo acceso a cosas que tal vez nunca ni imaginaron. Están teniendo acceso a una sala de cinema, están teniendo acceso a un artista, están teniendo acceso a una capacitación que va a dar continuidad a aquello. Entonces, no es algo que sucedió y acabó. Si no, yo vine aquí y aprendí a hacer un vídeo, aprendí a hacer una edición, y él va a continuar. Entonces, estamos creando pró-oficionarios. Porque el festival de cinema, para pocos que saben, todo el mundo sabe que empezó aquí. El festival de cinema fue. Ahí fue cuando vinieron las personas aquí y llevaron... No sé si, capaz que era el gramado. El gramado. El gramado. El gramado de ahí expandió, ¿no? Pero empezó aquí. Pero empezó aquí. El festival de cinema. Era el gran destaque nacional. Era, siempre fue aquí desde hace tarde. Mi padre, hasta hoy, reclama de eso, que venía como si el periodo fuera un convicto para ver. No, empezó aquí. Cuando empezó aquí. Porque empezó aquí. ¿Entendió? Pero, por ejemplo, siempre se va a ir por donde está más. Sí. Exacto. Porque la ciudad de Cuba, no sé si es como la ciudad es pobre, estamos empezando por encima. Una ciudad del interior de Alacorda. No liga. Só liga para donde se habló más alto. El chico llevó para allá, comenzó el festival, y como dijo más alto, se dijo que empezó allá. Pero, en realidad, fue aquí que tuvo esta iniciativa. Sí, sí, sí. Cuando me entendí como un género, mi padre siempre dijo, comenzó aquí. Aquí Pedrillo siempre fue una ciudad rica de todo, todo. Aquí como hay festival de música, siempre hay ese negocio. Cuando mi padre estudaba, hay un jufra, ¿sabes? Ahí en la escuela yo tenía que cantar, ¿sabes? Mi padre ganó el título como Tim Maçanteiro porque en el tempo de música, en el festival de música, cantaba mucho que era de Tim Maia, que usaba el cabello de Black Power, y por eso los amigos empezaron a llamar a Tim Maia, Tim Maia, hasta que hoy se escuchó, de Tim Maia, por causa de eso. Dos semanas de actividades aquí en Penedo, estuve junto a Secretaria de Turismo e Economía Criativa, donde la directora de Economía Criativa, Kerlin, me acompañó durante toda esta actividad. Conversei con representantes de instituciones, con moradores, para entender sobre el proceso de candidatura de la ciudad de Penedo a título de Unesco, en la categoría de Cinema, y pude entender, en práctica, como ocurrió este proceso. Fue muy importante para mi proyecto, porque esta es una actividad, de un mestrado profesional en Desenvolvimiento y Gestión Social, de la Escuela de Administración de la Ufiba, que hace parte como actividad del programa. Esta Residencia Social proporcionó, no solo profesionalmente, pero personalmente para mi, una experiencia que voy a llevar para mi vida. Conhecer Penedo, para mi, fue como estar en casa. Esta ciudad aquí, tiene una historia magnífica, muy parecida con mi ciudad. Su pueblo es un pueblo acolhedor. Me sentí muy acolhido, muy bien recibido por todos. Y quiero agradecer de corazón a esta ciudad, que me recibió de brazos pernos. Y quiero mucho retornar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos que participaron de esta entrevista. Y quiero agradecer inmensamente, que fue gracias a ustedes que tengo este trabajo lindo. Y ustedes me ayudaron mucho en esta caminada. Entonces, fícate aquí. Un gran abrazo a todos ustedes.